ATQ Radio Televisión, la radio y televisión del Sol de Antequera. En su instalación estoy visitando al flamante concejal, al nuevo miembro del Grupo Municipal de Izquierda Unida, que tomó posición en el pleno de julio del Ayuntamiento de Antequera. Decía en el orden del día Francisco de Paula Mata García, aunque lo conocemos desde hace muchos años y suponemos que a él le gusta además como Fran Mata, muy conocido en el ámbito joven. Y bienvenido a esta casa del Sol de Antequera y a la primera de las entrevistas que le realizamos. ¿Qué nos iba a decir nosotros hace 15 años que hemos entrevistado en estas circunstancias? Lo primero que le preguntamos, la primera mujer concejal del Ayuntamiento de Antequera fue María García. Sí, madre. ¿Qué recuerdos tiene el pequeño Jaúl Frank Mata, supongo, de esos años? Bueno, recuerdos de aquellas campañas interminables, de aquellas cabarabanas, donde mi madre íbamos a Villanueva, a Bobadilla, a Colonia Santana, con un montón de coches, un montón de carteles pegados. Quizás la campaña que en última instancia yo he vivido con Izquierda Unida como en las últimas elecciones municipales, donde con muy pocos medios y con apenas gente hemos conseguido llegar a muchos sitios. En ese sentido, pues sí que es verdad que la política que yo recuerdo de mi madre es esa, una política de entusiasmo, de ilusión y de principio. Recordamos incluso que en algunos comicios, lo que hemos visto como sepantizante colaborador del Partido Socialista en algunas elecciones, nos preguntamos, ese cambio, ese giro a la izquierda, dentro de la izquierda, ¿cómo pasa de su inicio del PSOE por darle su simpatía a ser miembro activo de Izquierda Unida? No es un giro de la izquierda a la izquierda, sino es estar en la izquierda. Pero ¿cómo pasa de estar en el PSOE por su madre y por ser un pequeñazo a acompañarla a ella a decidir en la política activa Izquierda Unida? Pues simplemente porque, bueno, no es verdad que yo participé como interventor en algunas elecciones del PSOE, yo nunca he sido simpatizante, nunca he sido militante, pero bueno, un poco por colaborar, porque el gusanillo de la política, pues yo lo he visto cerca de mi madre, lo primero que había era, o sea, la primera referencia que tenía en el PSOE, a través de mi madre, y yo recordaba aquellas campañas, como te he comentado antes, de una forma pues casi aptasanal o casera, ¿no? Y poco a poco, con el discurrir de las campañas, el discurrir, el participar de interventos, pues me fui un poco desencantando de lo que es el Partido Socialista. Hablaba usted que no era simpatizante del PSOE, pero para ser independiente en la lista de Izquierda Unida le tenía que simpatizar Izquierda Unida, ¿no? Es decir, usted entra de lleno en primera fila política en las recientes elecciones municipales, donde usted empieza como independiente, ¿no? En la lista. ¿Cómo es que de colaborar con Izquierda Unida? Sí, bueno... Un día le introducen la lista. ¿Cómo le incluyen a usted que es el número 8? Yo, a esto soy sincero, yo cuando llego a un punto en el que decidí participar en la vida política o participar activamente en el movimiento político, es una opción personal, no es nada de otro mundo. Hay personas que en un momento dado pues deciden integrarse en la política. Analicé las diferentes opciones que existían y, bueno, el PSOE yo sabía, como había visto, que no era lo que yo quería y yo tuve un profesor en la facultad, que era Antonio Tallón, que me dio derecho internacional público y siempre hemos mantenido muy buena relación después de terminar la carrera. Lo encontré aquí, curiosamente, cuando Izquierda Unida entró a formar parte del Gobierno, desde el Ayuntamiento, como persona de confianza de Lola y desde entonces pues reivindicamos un poco nuestra amistad, quedábamos para tomar café y demás. Y ya un día lo llamé y le digo, Antonio, mira, yo estoy pensando en esto, ¿qué te parece? Y me dice, Antonio, pues que te vengas, que yo te presento a la gente y que tú después decides. Y después de entrevistarme con él, de hablar largo y tendido de lo que hay Izquierda Unida, de qué representa Izquierda Unida y cuáles son los valores de Izquierda Unida, entre ahí, bueno, me presentaron a Lola Quintana, que hasta ese momento yo no la conocía y hablamos varias ocasiones y Lola me propuso que se quería participar en la elaboración del programa electoral. O sea, a mí me pareció un primer acercamiento muy bueno y una forma de lo que yo quería, que no era otra cosa que participar y poder trasladar mis ideas, que mejores o peores, pero son las que yo creo o me gustan o son las que creo, al papel, al negro sobre blanco y tratar de trasladar eso a los ciudadanos. Entonces, a raíz de eso fue cuando entré a formar parte de las comisiones que Izquierda Unida crea para elaborar los programas electorales. Un nuevo año en el que el Independiente nutre la lista de los partidos políticos, si no recuerdo mal, usted en Izquierda Unida, en el Partido Socialista Juan Moreno, en el Partido Popular el doctor Luque y Belén Jiménez, y usted la de Izquierda Unida. Número 8 y de repente Lola Quintana tiene que dejar su puesto como concejal y todos nos pensamos que el número 4 diría que sí o el número 5, pero resulta que en su caso 4, 5, 6, 7 dicen que no. ¿Y quién le llama a usted y le dice, Frank, ¿qué era el ex concejal del ayuntamiento donde quería sustituir a Lola? ¿Cómo fue ese momento en el que le piden ocupar el puesto que deja Lola? Bueno, a mí fue Lola la que en un momento dado me indica que su necesidad por atender bien en el puesto que ocupa ahora de tanta responsabilidad y con la dificultad que ahora mismo está atravesando la Junta de la Lucía necesita tiempo para poder dedicar a su nueva dedicación y que eso no repercuta negativamente en la anterior. Entonces, que ella iba a plantear el dejar su acta de concejal, pero también por un sentido de coherencia, y que se está planteando la posibilidad de que corriera la lista, que se iba a hablar con los compañeros y que los compañeros, bueno, pues por distintas circunstancias personales, la mayoría de, bueno, en la totalidad de los casos, problemas de salud, problemas de atención a la familia, porque el ayuntamiento requiere tiempo, requiere esfuerzo y requiere casi dedicación plena, pues no podían hacerse cargo de esa obligación y de ese honor, porque es un honor también, ¿no? Con mucho dolor, en gran parte para ellos, pero que sus circunstancias personales no se lo permitían. Entonces, tras hablar con estos compañeros y estos compañeros ponerle su situación a Lola, pues ha llegado. Y en el suyo, ¿tardó en pensárselo? ¿Le pidió tiempo? Cuando yo le pedí tiempo a Lola, pues porque yo necesito tiempo también para poder organizarme y saber si estaba en condiciones de aceptar el ofrecimiento y a la altura. Porque el nuevo concejal del ayuntamiento de Antequera, hasta que tomaba posesión como concejal en el ayuntamiento, ¿se dedicaba? Soy abogado, soy abogado y tengo el despacho, por ejemplo, con publicidad, comparto despacho con una compañera que es Dolores Lada, que tenemos un acuerdo y yo estoy físicamente en su despacho y allí trabajamos los dos totalmente independientes uno al otro. Aparte, en los últimos años se la ha conocido porque fue usted hasta secretario del balón mano Antequera durante un tiempo. Sí, fui secretario del balón mano Antequera tras la muerte de Juan Luis. Juan Luis falleció y yo tenía amistad con Carlos Sánchez. Y, bueno, me pidieron el favor de si podía atender aquella obligación circunstancialmente. Lo circunstancial se fue alargando el tiempo y, bueno, hasta creo que fue septiembre del año pasado que ya presenté mi dimisión y, bueno, ya otras personas ocuparon el cambio. Toma posesión en el ayuntamiento de Antequera en dedicación parcial, si no recordamos mal. Esto supone que va a llevar el tema de concejal y va a seguir siendo abogado. ¿Qué horario va a tener usted de disposición a Izquierda Unida, de disposición a Ciudadanos ahora como concejal? Nuestra idea es que no se noten, en la medida de lo posible, nada, la ausencia de Lola. Lola era una persona que estaba todo el día prácticamente en la oficina y yo también, yo por mi dedicación parcial quizá no pueda estar todos los días, pero sí que estaré como mínimo un 80% de la jornada laboral normal en la oficina. Y si no estoy en la oficina me pueden localizar el teléfono que allí se dejará el teléfono para que me puedan localizar. Lo de la dedicación parcial y no exclusiva total, por seguir trabajando y no perder el hilo. La primera, porque es verdad que estamos en una situación de complejidad económica y que todo lo que sea reducirle coste al ayuntamiento, pues efectivamente así debe hacerse. En mi caso concreto yo tengo la posibilidad de poder ejercer mi actividad, el pleno del ayuntamiento, es decir, que le agradezco y que hayan permitido esa situación. Y bueno, pues me nos parecía lógico que ya que sabemos que por circunstancias quizá no pueda estar al 100% todos los días en el ayuntamiento, pues lo lógico es cobrar a razón de la dedicación que uno tiene efectivamente al ayuntamiento. Como personaje público mucha gente se preguntará, bueno, ¿y una dedicación parcial? ¿Supone al mes? ¿Lo sabe ya? ¿Se lo han dicho? Pues está pendiente. Creo que nosotros tenemos... La explico si quieres porque tampoco me importa. No me importa, vamos. Aquí hay una dedicación exclusiva, que se fijaba para los que son... Exclusiva con portavocía, que se fijaba por boletín y según el pleno del ayuntamiento, en los grupos de la oposición, en 2.000 euros. ¿Vale? Esos 2.000 euros nosotros hemos comparado, y así se le explicó al alcalde, y el alcalde lo dio totalmente lógico y razonable, equiparar nuestra parcialidad a la parcialidad que tiene Eugenio Acedo. Eugenio Acedo también tiene una dedicación parcial sobre el resto de concejales del equipo de gobierno. Entonces, sacamos en la cuestión y se cobra, o sea, o es el 8 y el... Perdón. Podría mirar porque no me importa. Pero parecido a lo que... La misma categoría, ¿no? Que tiene Eugenio ahora mismo como... El 78%. Lo tiene que mirar exactamente, ¿no? Sí, pero quería decirle que es el cual. Y los ciudadanos, usted va a estar en la oficina del Grupo Municipal de Izquierda Unidad en el ayuntamiento, ¿no? Efectivamente. ¿Va a tener un teléfono, teléfono móvil, correo electrónico para que la gente pueda...? No hay un teléfono móvil, nosotros no tenemos un móvil corporativo, el que tengo en el ayuntamiento, por el final, y así se dejará en la oficina para que toda aquella gente que quiera me pueda llamar, independientemente del teléfono abierto de Izquierda Unidad, que estará también ahí al consejero de la gente, y el correo electrónico que también... Lo que pasa es que el correo electrónico, no lo tengo aquí, pero el 78, algo, el 78, 70 y algo por ciento de la totalidad, de lo que sería la exclusividad. Que eso se traduce, en el caso de Eugenia, en 2.000 euros, y en el caso mío se traduce, como no ejerzo la portavocía, en 1.200, que con la retención IRPF, pues se queda en 900 euros, aproximadamente. Ajá. El tema de su trabajo, de su labor, tomó posesión el lunes, desde el martes ya consta oficialmente como... Sí, y ejerciendo desde el primero de mes, como quien dice, ¿no? No, hombre, sobre todo el primero de mes ya empecé a acercarme para conocer un poco el funcionamiento del ayuntamiento, que me presentaran al personal, aunque mucho se da la casualidad de que están de cuando era mi madre, y claro, ahora me ven y dicen, coño, si este lo conozco yo desde que era un moco. No, ¿su madre qué le dijo cuando un día le dice mamá, que voy a aceptar y ser concejal del ayuntamiento de Antequera? Mi madre sintió un gran orgullo, mi madre sintió un gran orgullo, y yo creo que en cierta medida ella ve que alguien sigue el camino que ella andó. Entonces, pues está muy ilusionada. Yo estaba nervioso, tengo que reconocerlo el primer día, y el único momento en el que estuvo a punto de arrancar a llorar fue cuando nombré a mi madre en el discurso, y digo, no, no voy a llorar porque lo peor es muy a punto. Muy a punto, sí. Muy a punto, ahí está. Los que le conocen de quien le han visto llorar saben que es muy a punto. No sé, no sé quién le conocen de quien le habrá visto llorar. Dígame los cuatro o cinco puntos urgentes que necesita Antequera solucionar y que usted va a intentar arreglar desde su puesto de concejal en Izquierda Unida. Hombre, no te podría decir, no te podría decir. Lo primero que se le viene a la cabeza son las cinco cosas que hay que arreglar en la Antequera. Como ciudadano, como aportador de idea al programa de Izquierda Unida. Bajo mi punto de vista creo que hay que revitalizar el tejido industrial de Antequera. Eso creo que es una tarea pendiente. Pero claro, eso significa que el tejido industrial debe revitalizarse con un sentido de crecimiento sostenible en el tiempo. Creo que es fundamental elaborar también un plan adecuado de turismo a Antequera. Creo que Antequera se desaprovecha la capacidad turística que tiene. No tiene sentido que Ronda tenga un montón de visitantes al año y nosotros Antequera acumulando el 80% del patrimonio histórico de la provincia estemos por debajo de Ronda el número de visitas. O sea, eso creo que es un punto que hay que mirarse. Cuando menos hacerse lo ver. Como el médico, por lo menos voy y me lo hago a ver. El tema de parques y jardines en Antequera creo que las zonas verdes y los parques y jardines necesitan un plan. Y así creo que no te puedo hablar con datos concretos porque ya te digo, llevo apenas 15 días. ¿Y para la juventud? ¿Usted que es joven de los concejales más jóvenes? Sí, para la juventud sí que es verdad que siempre se ha demandado. Desde que yo tenía 17 años, el razonamiento siempre ha sido uno de todos los momentos. Y es curioso que pasa generación y pasa generación y pasa otra generación y todos dicen lo mismo. Es que en Antequera no hay nada. Hay cosas, ¿no? Y se van haciendo cada vez más cosas. Y se trata de que la gente disfrute de Antequera. Pero yo creo que hay un poco de desconexión entre la juventud y el ayuntamiento. Díganos una cosa positiva y una cosa negativa de lo que usted ha visto que hasta ahora está haciendo el PP en el ayuntamiento de Antequera. Una cosa positiva. Clínica Veterinaria León Clínica Veterinaria León cuidando la salud de su mascota. En Antequera desde 1995, en unas amplias y modernas instalaciones donde le ofrecemos los mejores servicios que sus animales necesitan. Vacunaciones, desparasitaciones, microchips, radiografías, cirugías, hospitalización y urgencias las 24 horas. También le ofrecemos la mejor alimentación que su perro y gato se merecen en nuestra tienda especializada con las mejores marcas del mercado. Purina, Hills, Royal Canin. Disponemos de servicio de peluquería canina bajo cita previa. Estamos en Residencial Alvarizas Local 3, teléfonos 952-845697 y urgencias en el 619-349592. Visite nuestra web en www.clinicaveterinarialeon.es O si lo prefiere en nuestras redes sociales twitter arroba veterinarialeon guión bajo ATQ Clínica Veterinaria León, cuidando la salud de su mascota. Creo que me pilla. Una cosa positiva. Pues no sé, quizás el tratar de... Manolo es una persona conciliadora, ¿no? Sí que es verdad que es una persona conciliadora y trata de aunar esfuerzo. Quizás eso. ¿Y lo negativo? Lo negativo, pues también quizás que a veces los partidos y la ideología están paradas. Quizás algo que ellos, para ellos, tiene vital importancia, tiene mucha importancia, pues desde el punto de vista izquierdomina se podría dedicar a ese tipo de... ¿Del Partido Socialista una cosa positiva y negativa en el ayuntamiento de Antequera? Hombre, el Partido Socialista ha gobernado 30 años, casi, ¿no? Y en 30 años ha hecho muchas cosas positivas. El Partido Socialista puso en marcha los servicios sociales cuando no había servicios sociales en Antequera. La puesta en marcha del sistema recogido de basura y de agua y de distribución se ha descentado. La verdad que Antequera sufrió una transformación importante porque veníamos de una situación también muy precaria. ¿Lo negativo? Lo negativo quizás en los últimos tiempos del Partido Socialista. Los últimos tiempos del Partido Socialista se están convirtiendo quizás en... A mí me recuerda a veces a un pollo sin cabeza. Un poco sin saber dónde es. De izquierda unidad, ¿lo positivo y lo negativo en el ayuntamiento de Antequera? Lo positivo. Lo positivo creo que somos el pepito brillo de este ayuntamiento. Y creo que además la gente nos valora eso. La gente nos valora el que somos gente que nos preocupamos por el ciudadano, que bajamos a ver ciudadanos, que nos acercamos a ellos, que nos preocupamos por sus problemas de verdad. Lo negativo, pues quizás no lo negativo, pero sí el momento más duro, yo no lo he vivido, me lo han contado. Fue en el momento que hubo que tomar la decisión de romper el gobierno con el Partido Socialista por la cuestión del plan general. Ese sí fue un momento delicado dentro de Izquierda Unida y sí fue un momento duro. Entró usted como independiente, pero es militante, recientemente, antes de tomar posesión. Quizás para evitar temas Juan Moreno y Partido Socialista. Una decisión suya, personal. Una decisión mía. ¿Y el tema de Juan Moreno, qué le parece? Es que yo no tengo opinada de Juan Moreno, ni del Partido Socialista. En ese sentido, cada uno entiende que es consecuente en su acto. Parece que lleva mucho tiempo en el ayuntamiento de Antequera. Bueno, por otra parte, yo creo que para empezar, bastante bien, lo que se me gustaría para terminar, había estado usted antes en un pleno completo de casi nueve horas del ayuntamiento de Antequera. La que hemos visto en alguno de los plenos, cuando ya se supo que usted iba a ser a su estudio de Alola, pero usted como espectador... Primera fila, ¿no? En primera línea de batalla. Sí. No, no había nunca visto. Y que le pareció... Creo que le ha gustado fumar a lo mejor... Sí, eso sí, bueno, pero eso... Digo yo por el tanto tiempo de debate, ¿no? No, pero sí que es verdad que, no sé, hay cuestiones que yo entiendo que quizás se salen un poco de madre dentro del pleno de ayuntamiento, ¿no? Entiendo y así tratamos de hacerlo desde Izquierda Unida, aunque es inevitable que cuestiones de política nacional se deban de debatir en el pleno por un ejercicio de pedagogía hacia la gente que nos está viendo. Pero quizás a veces nos perdemos mucho en... o se pierden mucho, yo todavía no he tenido la opción de actuar, pero se pierde mucho en eso, ¿no? En las cuestiones de política nacional, en cuestiones de tú fuiste y tú más, y ahora tú, y mañana yo, y sobre todo en los dos grandes partidos, ¿no? Bueno, nosotros aquí al poco hemos gobernado dos años casamente, creo que con un gran acierto, creo que se hicieron bien las cosas, pero nosotros no solemos entrar en esa polémica, en ese debate, que al final, de verdad, creo que a la persona que lo está viendo en su casa se le hace temor, se le hace pesado y, además, creo que no aporta nada. Porque estamos en Antequera, porque los problemas son los de los antequeranos y porque está bien que se trata de hacer pedagogía de la política nacional, pero eso no puede, como decía uno, no, que los árboles no te impidan ver el bosque. O sea, aquí no nos podemos centrar en eso y olvidarnos de Antequera. Espero no tener que recordarle sobre esa acción para que a unos plenos de... Y yo procuraré, casi no sé. Bueno, para terminar, Izquierda Unida es un grupo que, pese a ser minoritario, ha dado de los mejores portavoces concejales de los últimos años, de los años de la democracia en Antequera. Manuel García Peláez es un concejal con capacidad de alcalde, Lola Quintana es la mejor mujer concejal por experiencia, por compromisa, como joven, ¿no?, aquellos años que hay, ¿no? Ahora el portavoante Antonio García Peláez, que se notó en el pleno en la riqueza política, ¿usted aspira a ser, entre comillas, leyenda del grupo municipal de Izquierda Unida y ser uno de esos nombres que, pese a tener un grupo de dos, tres o un concejal, han sido partidos fuertes? Yo aspiro a trabajar y a hacerlo lo mejor posible dentro de mi capacidad. El que pase o no pase eso, el que deje de pasar, pues no es algo que me preocupa, no es algo que me quita el sueño y lo que sí de verdaderamente me preocupa ahora mismo es hacerlo lo mejor posible. Pues don Francisco Mata García, Mata para los amigos como concejal, gracias por estar aquí, bienvenido a Antequera y como el infante don Fernando nos dijo, Antequera por su amor, hay que trabajar por el amor de Antequera y a veces dejar los temas políticos y esas demagogías que vemos en los plenos. La gente los quiere, los ciudadanos, necesitan soluciones y no más problemas como vemos en los dos plenos. Gracias por estar aquí y seguro que... Gracias.